buenos días buenas tardes una noche que corresponda somos jugadores deluxe giselle y ricardo y hoy vamos a dar nuestra opinión sobre camera roll y la expansión del serie primero sobre el camera roll y luego digamos lo que añadirás cámara rock es un juego que nos gustaba mucho en principio por la temática que es de cine con muchas cosas por los componentes que es verdad que el juego es una pasada en como el tema como el packaging y todo o sea esto dentro tiene es una claqueta y dentro tiene una una bobina de película es muy chulo qué es esto es un juego de gestión de dados básicamente nada más cuestión de dados y tienes antes de que se te acabe el tiempo tienes que cumplir un objetivo que es rodar una película las escenas pueden ir como tú quieras es verdad que aquí ya cambia eso pero aquí pueden ir como tú quieras es un juego que es complicado este lo complica muchísimo más pero es un juego complicado a ver nosotros lo hemos jugado siempre en el nivel fácil y lo hemos pasado justo 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 muy justo yo no sé el otro luego cuando más es verdad que tiene una cosa muy chula que tiene un dial que para ajustar la dificultad es súper sencillo es como un dial de una película y tú de un rollo de película que tú ajusta las dos rollos de película y en el otro lado si lo pones fácil fácil o fácil difícil en el otro lado ya automáticamente ese dial te va a servir para marcar el dinero del tiempo porque aquí tienes que acabar la película a tiempo y con dinero para rodar las escenas que se hacen a las ruedas y aquí dos maneras de ganar o la película es buena sobre un nivel que te marca que ya es bastante buena o es la peor película de la historia si es la pelea pero película de historia también ganas eso es divertido el juego base tal y como es qué te parece es raro es raro de jugar primero vamos a ver los números de 1 a 4 personas bueno yo lo juego en solitario funciona muy bien en solitario 45 90 minutos puede ser edad más 10 eso da igual y cooperativo si es cooperativo y aquí es cooperativo os ponéis de acuerdo o estáis muertos bueno el bajo básicamente tienes unas escenas que te van a marcar unos patrones y tú con unas losetas vas a colocar unos dados que tienen que montar esos patrones el problema ya empieza que las losetas tienes que montarlas de una forma que te coincida con alguna y además hay losetas que te obligan a poner un dado en concreto los dados que te sobran los puedes utilizar para hacer acciones pero también tienes una cosa que se llama problemas que en cada rodaje te sale al principio un problema en cada turno y ese problema te complica te complica la partida luego aparte tienes unas ideas que se funcionan muy bien pues ir a hacer una reunión de producción donde sacáis ideas que te ayudan y luego bueno tiene más cosas a mí me ha sorprendido el juego que yo no quería que iba a ser tan complejo es que a mí yo me pensaba que iba a ser un juego más más tipo que nos gusta si más familia o sea más familiar no o sea no sé es que no sé cómo decirlo se ha sido muy complicado muy complicados complicados pero no de jugarlo de gestionarlos eso es complicado gestionar yo me esperaba que fuera un juego más de divertirme no desde el minuto uno estás apretado aquí sí pero por eso digo que yo me esperaba que fuera un juego más de pasármelo bien no y de echarme una risa así que es verdad que te echas cuando salen los títulos de las películas te echas unas cuantas risas pero es verdad que el juego es complicadete y yo no me imagino ponerlo a dificultad máxima tienes que ser un monstruo y tienes que saber gestionar dados y tener una suerte que sea matemáticamente tiene que ser perfecto vale para poder conseguir eso el juego funciona bien es complicado pero funciona muy bien y entonces le añadimos expansión de serie b que no es una expansión barata para ser cartas precisamente vale 30 y pico de euros pero pero yo creo mejora muchísimo el juego porque sea a mí sin la expansión el juego o sea no me acabó tengo que decir que yo me quedé un poco decepcionada porque esperaba mucho del juego y y cuando lo estaba jugando era como que me estoy aburriendo y cuando lo metes esto lo mejora mucho porque te hace una complicación que es muy tonta que es en el guión te lo amplía y te mete en medio una escena que tienes que rodar luego tiene lo de los géneros que es muy divertido de los géneros tiene nuevas escenas fijaos trae seis nuevos personajes los personajes son divertidos 30 fichas de género porque aquí tienes que rodarlo a cada o sea te obligan un objetivo aparte de rodar una película tiene que ser de un género de unos géneros específicos y luego tienes dos nuevas losetas de acción que las puedes colocar normal o son pegatinas que puedes pegar porque si ya vas a jugar siempre con nosotros las hemos pegado lo primero ojo como las pegáis porque si las pegáis donde os dicen después no no cierra el tablero tenéis que pegarlas y luego cortar en el sitio donde está claro el doble podréis haber dicho pegarlas en otro lado y no justo en las dobleces bueno 75 nuevas cartas de escena es verdad que traen muchísimas cartas de escena y nuevas cartas de problemas productoras ideas equipamiento esas cartas de equipamiento que eran nuevas y yo creo que con esto el juego lo hace mucho más, mucho más, mucho más. Sí que es un juego complejo y que te da una sensación un poco rara que es muy complicado de pues eso de acabar rodando sabes cuál es el problema que para que el juego funcione te tienes que gastar 50 y pico más 30 y pico te vas casi a los 90 euros yo creo que ese es el problema que estas cuatro cositas las podrían haber puesto en el juego original el tema de que sean un guión de tres partes y los géneros y tal porque si trae muchas cartas pero si lo metes eso en un juego original da la impresión que han sacado eso para después o no lo sé es que no lo tengo muy claro tampoco a ver el juego funciona como un tiro pero ya que el juego es una partida dices bueno ya jugaré otra dentro de un mes no lo sé es el típico juego que yo también por la fama que tenía me lo esperaba un poco más user friendly y más party no decían tiene un poco de yo no sé la parte party donde la bueno lo de que puedes utilizar las habilidades de tu personaje para que la gente cante grite sí pero pero es que eso no añade porque tu personaje tiene una opción party que te puedes obligar a los demás o tú mismo a cantar a hacer cosas había uno que era el director que decía puedes gritar acción cada vez que se vaya a rodar una acera otro que puedes decir cómo va maquillada la gente o maquillar pero pero no pero ese componente partida es al principio no tiene mucho sentido este juego está muy bien pero no es para jugarlo cada día yo creo que está muy bien y sobre todo muy bien adaptado lo que es el tema lo que es la temática y todo el mundo que está gente que nos ha escrito que está dentro del mundo del cine dice que los problemas y todo es que es muy muy divertido si te gusta si incluso si eres del oficio es muy divertido lo que sucede y si eres de fuera también porque el cada problema aparte de decirte lo que es el problema te explica qué está pasando pues yo que se ha venido un nuevo cámara que tiene que robar un documental sobre la película pues a robar te cuesta el doble se te ha roto te han robado se han llevado los actores han llevado las cosas del set de rodaje cosas que muchas son muy locas pero bueno son divertidas a mí es un juego que que me ha gustado a mí me ha gustado me ha gustado pero es verdad que sacar esto tienes que tener la tarde para jugar en solitario funciona muy bien como no tienes que eres tú todo el rato pim pam pim pam a mí en solitario juego con expansión y en solitario me divertido mucho te diría que me divertido más en solitario que jugando la 2 quizá porque claro como tú estás gestionando lo todo vas muy rápido y si no tienes que discutir fíjate claro cuando discutíamos en qué orden colocarlo fallí lo ponemos a la derecha pero rodamos esta pero si rodamos esta nos va a perder dinero porque claro según la escena que rodas puedes perder más dinero más tiempo el dinero el tiempo va muy ajustados que hacemos vendemos problemas para resueltos para es complejo es complejo bueno pues nada no sé es que yo todavía no tengo muy claro a ver tengo muy claro si me ha gustado si te ha gustado pero no tengo claro si recomendarlo si este tipo que es el típico juego que iros a mirar cómo es una partida vale tienen los del canal de análisis para ellos tienen una partida con nacho bigalondo que es director del cine vamos a directo de cine miradla porque allí veréis que tuvieron muchos problemas a resolver cosas está muy bien y ahí podéis ver muy bien cómo juega y sobre todo una persona que es un director muy reconocido de cine que es muy divertida esa esa partida y ahí veréis lo que es el juego está muy bien esa partida creo que están jugando con el juego todavía en versión en inglés pero bueno no pasa nada tiene mucho texto es verdad esto si no juegas en castellano te vuelves loco tiene mucha dependencia del idioma en la descripción de las cartas y tal pero bueno ellos sabían inglés y no les pasó nada y la verdad es que sobre todo mirar el juego antes de comprarlo ellos jugaron sin la expansión es jugando el camarero el básico pero mirados el juego mirar la expansión mira esto es un poquito antes del juego porque es un dispendio económico y a lo mejor no es el tipo de juego que es exactamente para vosotros yo creo que se lo sacas a alguien que no tenga mucho conocimiento de juegos de mesa pensando que mira un juego de cine y tal y hace la cabeza no sí entonces claro incluso para regalarlo y tal mirad antes el tipo de juego que ese juego gestión de dados bastante complejito gestión de losetas no no hay tantas tampoco además la final gestión de dados a nosotros pensamos que va a ser como un juego gestión de los que nos encanta que en cierta manera tiene algo que ver porque aprieta mucho también que es el regreso al futuro es un juego que si gestionas no gestionas bien los dados cada vez se complica más el juego cada vez es más difícil y tal aquí es lo mismo si no gestionas bien cada vez va a ser más difícil claro regreso el futuro no va con tiempo ni con dinero va con que llega un momento que te acabas sí sí claro pero que es pero no sí sí también funcionaría un poco igual eso pero es mucho más agradable de jugar que este este juego aprieta aprieta demasiado demasiado a lo mejor no sé a lo mejor cuando le coges un poco el juego que te aprietan en el modo sencillo te aprieta desde el primer momento ya no te invita a jugarlo tendría que ser si es fácil es fácil y luego lo voy subiendo dificultad si el fácil ya ganar los carnos pero ganamos sí sí pero nos custodios ganamos y ganamos en lo típico en el último momento siempre ganas en último momento ya es así hombre a lo mejor cuando ha jugado mucho pues claro ya quieres un poco más de complicaciones subes la dificultad sí pero este juego no es de jugar mucho no es para echar muchísimas partidas este juego cada día porque vamos porque a complejos complejos complejitos complejitos es más complejo de lo que uno espera para la temática que hay para cómo lo han vendido para lo que parece para los dibujitos que parecen muy divertido es bastante más complejo es un poco complejo de gestionar sobre todo más que de jugar porque jugar es sencillísimo de jugar verdad las cuatro reglas que tiene es muy sencillo todo esto explica los tableros todo está muy bien explicado es muy fácil de jugar y lo que puedes hacer tú no es difícil además todo está con la iconografía muy bien explicado lo que puedes hacer en cada una lo que puedes hacer es es fácil el problema es que lo que hagas hacerlo bien es claro es que lo que hagas sirva para algo sí porque además va está subiendo y de repente empiezas a bajar que es lo que dice la gente que juega que hace cine que pasa eso de repente está rodando una película y todo va muy bien y depende un programa de producción hay cualquier cosa la película se te hunde no puedes seguir rodando pues intenta un poco recrear es esa 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 cosa al cine que no es una ciencia perfecta que te que como estás con gente en un sitio y gestionando dinero al final te puede pasar cualquier cosa pues esto es lo mismo y al final es divertido ver la película que ha rodado eso es divertido porque te salen unas películas la verdad muy surrealistas muy divertidas esas partes bastante divertidas pues nada esto ha sido nuestra opinión de cámara roll qué puntuación le damos sin la expansión yo le daría un 7 16 con la expansión yo le daría un 7 y media sí sí expansión es imprescindible pero no por las cartas que trae sino por esas cuatro cositas que le añades sobre todo lo de añadir los géneros yo creo que ese es el ex en la clave los géneros es la clave de la expansión claro porque te obliga a rodar unas escenas en concreto ya no vas a y te da unas nuevas habilidades para los dados que también están muy bien está chulo que tiene que ver con los géneros claro está bien en la expansión muy contento yo creo que no es si no hubiésemos como la expansión solamente el juego habíamos dicho que este juego se queda un poquito corto porque es demasiado complejo pero vamos realmente dices ahora sí ahora sí le añade complicación de complejidad pero es lo divertido que es una complejidad que tiene sentido porque entonces lo disfrutas jugando lo disfrutas mucho nada esto ha sido nuestra opinión de camera roll y su expansión que esto siempre me cuando me cuesta cuando lo puse también en instagram y tal la expansión la expansión de serie b porque se es divertido sí es muy divertido es como unos muñecos que les pasan cosas y bueno es muy divertido es chulo el arte chulo es muy curioso porque veréis que no es como si es escrito todo a mano en el tablero todo está como dibujado a mano como escrito a mano es como muy cutre pero no esto del arte está súper cuidado súper cuidado sí que si vais por un juego sencillito no os cojáis este no y si vais a regalar un juego no es que es gestión de dados en el cine qué divertido qué bonito parece bueno ojo que no podéis generar problemas es más complicado de lo que no se puede pensar pues nada esa ha sido nuestra opinión de cámara roll camera roll que en inglés lo veréis que se llama roll cámara bueno ya podría haber puesto rodando o algo así pero bueno como del logo en medio por una cámara roll roll cámara y su expansión la expansión de serie b si es que me ha hecho mucha gracia porque si miras en lo único que han hecho ha sido intercambiar bueno en realidad no pone cámara pone cámara pero es roll cámara o cámara roll pero claro cámara sí y roll es de claro es el doble sentido de roll cuando estás rodando una película rodar pero también es rodar los dados bueno nada tonterías mías esta ha sido nuestro nuestra opinión sobre este juego un juego que vale la pena sabiendo que es un juego complejo de gestionar muy complejo de gestión que no te pille como me pasa a mí y sigue pensando que mira voy a jugar un juego una tarde tranquila un juego tranquilo no no es tranquilo pues si os ha gustado este vídeo le deis un like os suscribís al canal activáis la campanita todas las cosas que se dicen y nos vemos a los siguientes vídeos si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos